Hola colegas, les vengo a ver un aporte como esta carrera FRP a una 0.45 m a 0.4 con la tool de Nots, este modelo trae procesador MediaTek, por eso el proceso lo vamos a hacer con esta tool, cualquier cosa de la tool, tenemos la página, esta es la página oficial, acá estamos nosotros que somos distribuidores oficiales, o sea reseller, donde nos pueden hablar o contactar para comprar la tool a 13 dólares, la tenemos a la venta. Ya cuando estén registrados, inicia sesión, traen al módulo MediaTek, el AC FRP, después el FRP de Samsung y la NSTAR, acá se está conectando al server, y después dice que lo conectemos en puerto MediaTek. Ahí ven que tiene la cuenta, no deja omitir nada, y acá no sale el logo de accesibilidad. Lo primero que vamos a hacer es apagarlo. Ya cuando está apagado, presionamos menos y más, presionan menos y más, y conectan el cable. Ahí ya nos destructó el puerto, ahora dejamos nomás que haga el trabajo en la Nots. Si le tiras el error, cierran y vuelven a abrir el programa. Le dan el login, de vuelta, FRP y la NSTAR. Presionan power menor y más, con el cable puesto. Ahí nos tomó. Ahora esperamos que no me haga el proceso. Ahí está cargando. Y ahí removió el FRP. Era sin FRP de Samsung. Ahora nomás lo prendemos. Espera que lo prenda. Hola. Hola, Motto. Ahora, la utilización de Nots tiene para ser procesador SPD. Para remover el FRP también. Y un logo de Power, factor y reset, y flashear. Acá no más esperamos que prenda Ahí ya inició Vivo que ahí ahora sale accesibilidad Nomás lo iniciamos Aceptar, aceptar Y ahora damos en omitir Y ahora nos sale omitir Ahora nomás lo terminamos de iniciar Y ahora sí nos deja acceder a la configuración Ahora esperamos nomás Siguiente, siguiente Y ahí estaría Suscribanse y dejen un me gusta Así seguimos subiendo videos Ahora les muestro el parche de seguridad Y el Android 1 de junio de 2023 Y Android 13 Y listo colega Si se conoce el remueador Me fue RPD Samsung Y listo Toda la configuración Y listo Gracias.